En el espíritu de gratitud devota, me complace anunciar nuestros planes para edificar un nuevo templo en cada una de las siguientes ubicaciones. Cusco, Perú. Estos templos bendecirán innumerables vidas. Los templos han sido un tema dominante en todas las religiones del mundo. A menudo se considera el lugar más sagrado de una determinada religión. En muchas religiones, el templo es el santuario. Es un edificio hermoso e inspirador, que se utiliza en los días festivos y otras celebraciones, que tienen su origen en los días santos. El propósito del primer templo fue proporcionar un centro, un foco, un lugar donde las personas pudieran ir y sentirse cerca de la presencia de Dios. Se hacían grandiosas peregrinaciones tres veces al año, con el propósito de ir al templo para ver la faz del Señor. Creemos que eso significa experimentar la presencia del Señor. El templo debió haber sido un edificio espectacular. Algunas personas lo llaman la octava maravilla del mundo antiguo. Y vas al centro, a la capital de tu nación y el lugar más santo de tu religión, a ver este edificio espectacular. Pero el objetivo del templo era hacer una señal visible de la presencia del Señor entre su pueblo, y que ellos pudieran ir a ese lugar y saber que estaban experimentando la presencia del Señor. Esa era la función principal del templo. Es asombroso y maravilloso el amor que se siente en el templo. El templo es un lugar de instrucción, es un lugar sagrado donde hacemos convenios sagrados. Es un lugar de armonía, de paz y de amor. Poder venir acá al templo me llena de un sentimiento de alegría, de amor por el prójimo y por la obra de Dios. El Señor siempre ha pedido a su pueblo que construya templos. Los templos son los lugares más santos de adoración. Son un espacio sagrado que se ha apartado de forma específica para adorar a Dios y para recibir y recordar sus preciosas y maravillosas promesas.